¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a Navegando Entre Libros. Hace muchísimo tiempo que no me pasaba por el canal de YouTube, pero bueno, he regresado. No sé si he regresado en Gloria y Majestad, quiero decir para quedarme forever, pero sí he regresado para comentarles cuáles son los libros que vamos a estar leyendo durante el próximo año 2023, que comienza prácticamente en dos días, porque estoy grabando esto al final, al final del año. Y bueno, los libros que vamos a estar leyendo el próximo año son súper, súper interesantes. Los invito a que se unan al club de lectura. Vamos a estar probando hasta el final de estas lecturas la plataforma Mattermost. Y bueno, si hay que hacer algunos cambios, los iremos haciendo a mediados de que se vaya dando todo este proceso de lectura. Pero lo interesante acá son los libros que vamos a estar leyendo y que de verdad están buenísimos. Para mí inclusive hay algunos retos lectores, así que ya voy a pasar a comentarles cuáles son los libros. Comenzamos con la lectura que se viene en un par de días más. Les voy a dejar toda la información aquí en pantalla porque todavía no tengo decidido cuándo vamos a empezar a leer este libro. Pero desde ya les anuncio de que durante el mes de enero vamos a estar leyendo Orlando de la autora Virginia Woolf. Le saqué la sobrecubierta porque lo saqué para marcar los capítulos y hacer el calendario de lecturas y todo eso. Y no me gusta usarlos con sobrecubierta porque siento que se puede romper. Pero en fin, vamos a estar leyendo Orlando de Virginia Woolf. Este libro que fue publicado en 1928 y tiene por lo menos esta edición que es la edición del Lumen en Pastadura. Tiene 304 páginas. Por la sinopsis ya se ve que va a ser un libro muy muy interesante. Por lo menos para mí es un libro más de Virginia Woolf que tengo muchísimas ganas de leer durante este 2023. Y como siempre los invito a que se unan a leer con nosotros durante el mes de enero. Por cierto, había olvidado mencionarles de que si no saben cómo nos organizamos en el club de lectura, les voy a dejar el link abajo en la caja de la descripción a un Reels que tengo en mi cuenta de Instagram donde les muestro cómo ingresar a la plataforma, cómo nos organizamos y cómo va funcionando todo esto. Continuamos con noticias tremendamente excitantes y emocionantes. Durante el mes de febrero, y no solo febrero, también durante el mes de marzo, vamos a estar leyendo un clásico de la literatura rusa que tengo pendiente y que de verdad me emociona mucho leer en el club. Estoy hablando de Guerra y Paz de León Tolstoy. Una cosa que aprendí hace un tiempo atrás con el club de lectura fue que leer clásicos de literatura rusa es lo mejor que podemos hacer en el club de lectura. Sacamos mucho provecho, nos apoyamos unas con otras cuando queremos decaer por lo extenso del texto. Y es súper, súper entretenido y muy positivo tener a alguien que te esté apoyando en todo el proceso de lectura. Esta es la edición de Alba Clásica, es en pastadura, viene en dos tomos. De hecho, aquí no lo ven, pero aquí arriba está el otro tomo. Sin embargo, pueden leerlo en la edición que ustedes deseen, no hay una edición obligatoria para leer en el club de lectura. Solamente informarles que en esta edición de Alba Clásica tiene 1.680 páginas en total. Y bueno, que este clásico de la literatura rusa se publicó en 1869. Durante el mes de abril, después del tocho que sería Guerra y Paz, vamos a leer algo mucho más delgadito y que tengo muchas ganas de leer en lo personal. Se trata del libro El Amante de Margarit Duraz. Este libro fue publicado en 1984 y tiene 130 páginas en esta edición de Tusquet. Algo que me llama muchísimo la atención de este libro es lo que justamente decía la sinopsis y es que al parecer es un libro autobiográfico de la autora. Y bueno, eso de la relación con una persona mayor que ella, cuando solamente ella era un adolescente, es algo que quiero leer y que espero que me guste mucho, mucho, mucho este libro. Así que los invito a que lo lean con nosotros. Durante mayo vamos a leer quizás otro reto lector, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de Nuestra Señora de París, del autor Víctor Hugo, libro que todavía no he podido conseguir pero que sin duda voy a tener en físico para esa fecha. Este libro fue publicado en 1831 y en la edición que puse, por lo menos en mi Instagram, que es una edición de Alianza Ilustrada, tiene 672 páginas, aunque yo me voy a ir más por la edición de Alianza, que no está ilustrada, sino que es la que es tapadura para poder leerlo mucho más cómodamente. Alianza Ilustrada El único otro obra que he leído de Víctor Hugo ha sido Los Miserables y me gustó muchísimo. Así que espero que Nuestra Señora de París también sea una lectura fenomenal y que por supuesto los voy a dejar invitados a que durante el mes de mayo lo lean con nosotros. Durante el mes de junio vamos a leer a una autora que quizás se ha convertido en una autora que ya está presente en el club de lectura. Hemos leído dos libros de ella, una cada año y 2023 al parecer no va a ser la excepción. Estoy hablando de Edith Wartham y su libro Ethan Fromm. Este libro fue publicado en 1911 y esta edición de Alba clásica en tapadura tiene 168 páginas, así que es bastante, bastante cortito, bastante ameno también para leer, digamos, por la cantidad de páginas que tiene. Estoy segura de que este libro nos va a encantar en el club de lectura. Se ve que es bastante ameno, muy, muy preciso para la fecha en la que lo escogí, que es el mes de junio, donde vamos a estar en invierno. Bueno, ustedes en invierno, yo en verano, pero en fin, un ideal para esa mitad de año donde ya queremos leer algo que nos levante un poquito la moral del mitad de año. En fin, no sé qué estoy diciendo, una sola lectura de Ethan Fromm. Y ya, por último, durante el mes de julio y mes de agosto tenemos otro reto lector. Les dije al inicio de que este mes, este año 2023 iba a ser de retos lectores. Estoy diciendo esto porque durante esos meses, julio y agosto, vamos a estar leyendo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Este libro que fue publicado en 1605 y que en esta edición, que por lo menos es conmemorativa por el Centenario de Cervantes, o sea, perdón, por el Cuarto Centenario de Cervantes que sacó la RAE, tiene 1372 páginas. A pesar de lo que yo creía, este libro salió votado en el club de lectura y eso me pone bastante emocionada porque, como les decía con Crimen y Castigo, cuando quieres leer un libro pero que te da un poco de miedo hacerlo, es mejor hacerlo en conjunto que en solitario porque cuando tú quieres rendirte, otra persona viene y te dice, no, léelo porque en tal parte se pone bueno o sucede tal cosa. En fin, es súper, súper entretenido leer en conjunto y bueno, espero que también con Don Quijote nos pase algo muy similar. Y bueno, esos son todos los libros que vamos a estar leyendo durante estos primeros meses del año 2023. Si participan, déjenme sus mensajes abajo, sería súper, súper lindo poder leerlos y contestarles también. Les mando muchos cariños y por supuesto que les deseo un feliz año nuevo, un año 2023 donde todos, todos sus deseos se puedan cumplir, donde puedan trabajar en sus metas, en sus objetivos. Adiós, bye.